Los días lunes, miércoles y viernes, en el escenario polideportivo Blanca Durán del Barrio Recreo, entrenan un plantel de jóvenes apasionados y comprometidos por practicar la disciplina del baloncesto. Ellos son el Club Distrito Básquet, comandados por el profesor Juan Miguel Bayona, quien un día entre sus amigos hablaron sobre fundar una escuela de este deporte. Y hoy en día, dicha idea está puesta en la realidad. Pues nosotros iniciamos en principio, antes de pandemia, un grupo de chicos de baloncesto que antes estaban en el Club Esport Salud. Me pidieron que los entrenara, empezamos a madrugar bien temprano, sacamos como un grupo de amigos principalmente y luego nos comprometimos realmente a formar un grupo con disciplina para empezar a competir. Ya llevamos tres años con el grupo de distrito. Adicionalmente, dio a conocer cuáles serán las próximas competencias deportivas en la institución. Pues este año, en principio, estamos haciendo todavía acondicionamiento deportivo, un poquito de repaso porque hay bastantes chicos nuevos, se han cumplido algunos procesos. Pues la idea es participar en los eventos que tenga la Liga de Baloncesto, los eventos municipales. Actualmente estamos participando en el torneo que está organizando el Club La Toca, un municipal, pues aquí local. La idea es ir a Bucaramanga a jugar también el torneo distrital, como jugamos el año pasado, que quedamos en tercer lugar. Y pues toda invitación que nos llegue, también a final de año siempre nos planificamos ir a Bello, como fuimos el año pasado, que tuvimos la oportunidad de participar en el torneo de Club Dragones. Les da a ser un buen trabajo, casi siempre pensando hacia mitad de año en adelante, participar en la mayor cantidad de torneos que se pueda. Además, el profesor Ballona nos comentó cómo se centran los entrenamientos para sus dirigidos. Pues aquí el mayor limitante es el tiempo, entonces, por tanto, mis entrenamientos, principalmente es fundamentación. Fundamentación técnica, obviamente con trabajo de cardio y físico, lo que uno trata de mezclar. No alcanzamos a profundizar todo lo que se hace, de pronto en clubes a nivel internacional o a nivel nacional, de pronto por el tiempo que tenemos, que aquí somos hora y media, dos horas, tres veces a la semana, bastante poco tiempo, diría yo. Pero pues estamos tratando de fundamentarlo lo más que se puede, principalmente fundamentación técnica, en principio y formación en equipos de trabajo también. Finalmente, dejo un mensaje para los jóvenes. El mensaje es invitarlos a que participen en, ya sea en el club distrito, pues que estamos aquí en la cancha del Blanca Durán, lunes, miércoles y viernes, en las noches principalmente, o en los diferentes clubes de Bajanca Bermeja, participar del baloncesto, pues que ha venido creciendo en Bajanca, hay varios clubes, está De Luque, Sángeles, 26 de Marzo, La Toca, realmente clubes que también llevan tiempo, experiencia aquí en Bajanca Bermeja y pues animar a los papás a que inscriban a los chicos, que salgan un poquito, pues de pronto de la rutina, estar en el computador, el celular y crezcan, pues en estos espacios tan sanos que estamos generando, pues aquí en Bajanca Bermeja. Éxitos para el equipo, Club Distrito Básquet y a su entrenador, Juan Bayona, destacado por formar deportistas que aspiran a convertirse en jugadores profesionales, y a estos jóvenes que nunca desistan de sus sueños y entrenen con más pasión en su disciplina.